¿Estás cansado de las mismas y aburridas fotos de cada año? Pues tenemos la solución para ti, pues nuestros amigos de Christmas Historias Mágicas traen un set increíble para que disfrute y lo mejor de todo esto es que son sets completamente navideños. Así que hoy acompáñame a descubrir por qué una selfie vale más que mil palabras. Bueno amigos, ya estamos dentro de esta experiencia y lo primero que nos vamos a encontrar va a ser un carrusel clásico como los que conocíamos en la época antaña de la Navidad y algo muy curioso es que este es un avestruz, así que ven, súbete, disfruta con toda tu familia, tómate las fotos que quieras y sobre todo, pues disfruta de la alegría de la Navidad en una forma muy original. Muy bien, y también algo muy interesante y algo que quiero recalcar es que mientras demos estos recorridos por estos sets, vamos a encontrar algo que llamamos Photo Opportunity. ¿Qué es esto? Pues durante todos los foros vamos a encontrar pequeños guiños de la Navidad donde también puedes tomarte tus fotografías. Por ejemplo, tenemos aquí luces de LED, también vamos a poder encontrar botas navideñas y muchos, muchos más carteles referentes a la Navidad. Así que aquí no hay excusa, vas a poder tomarte foto en cada rincón de esta exposición. Todo muy bien aprovechado. Y ya estamos aquí en mundo al revés. Este set es uno de nuestros favoritos. ¿Por qué? Porque aquí vas a poder caer directo desde la bolsa de santa hasta la chimenea. Y también disfrutando de los juguetes antiguos y clásicos que toda la gente disfrutó en algún momento de su vida en esta Navidad. Ositos, robots, paletas y por qué no, hasta un caballito de madera. Recuerda que en este set tienes que tomarte la foto al revés para que parezca que estás cayendo justamente de esta bolsa de santa. Mientras más caminamos, más nos encontramos cosas interesantes. También entre ellas encontramos un foro que nos llamó mucho la atención. Este foro se llama... Ahorita les digo cómo se llama. Se llama repartidor de esferas. Y tú dirás, ¿pero por qué? Pues resulta que este foro blanco y negro justamente es para poder contrastar todos los colores llamativos de la Navidad, como el que traigo puesto, de una manera increíble. Esta es la manera en la que se hacen las esferas. Pequeños cúmulos de energía que crearán algo increíble. Como esto, por ejemplo. Ven aquí a tomarte estas fotos divertidas y te recomendamos, por qué no, usar un enfoque dinámico para que tus fotos salgan de la mejor manera. Y claro que ninguna Navidad está completa sin las clásicas botas navideñas. Este otro Photo Opportunity está increíble porque tiene lo que nos encanta de ciertas cosas. ¿Recuerdan esos cojines que podíamos dibujar sobre ellos? Aquí ven y diseña lo mejor que se te ocurra con toda tu familia, pon tu nombre, pon cosas navideñas. Ven y diviértete. También algo muy interesante que tenemos aquí, como ya les había comentado, es que todas las paredes están decoradas con colores navideños. No se desperdicia ni un solo lugar, ni un solo detalle. Y aquí tenemos el trono de las hadas. Esta bonita silla, vamos a sentarnos aquí. Con esta te sentirás toda una princesa, con tu respaldo de estrella y por qué no mandar a todas las reinas de la Navidad a que hagan lo que tienen que hacer. Y pues claro, ya que estamos soñando, venimos al set de Dreams. Este set es un paisaje entre las nubes. Aquí siéntate en el columpio, relájate y vive una experiencia totalmente invernal. ¿Por qué no? Toca las estrellas si puedes. Esto me encanta. También aquí podemos ver otro Photo Opportunity. Aquí tenemos un Hawk, ríete. Y claro, uno de los más ocurridos, que también yo les recomiendo que vengan con tiempo, porque en estos lugares luego hay mucha gente, están las alas de caramelo. Para que te conviertas, ¿por qué no? En el hada de la Navidad. Sí, ¿no? Nos encanta. Ahora, también hablando un poco más sobre la Navidad, ya lo están viendo todo de fondo, vamos a irnos a algo que es típico de esta época decembrina. Y es un paseo invernal en trineo. Y esto es lo que me encanta. También algo que debemos decirle a todos, es que en algunos sets habrá cosas que puedes tomar para hacer la partícipe de tus fotografías. Por ejemplo, aquí, en nuestro foro invernal, puedes tomar los caramelos y jugar a que puedes conducir tu trineo, o ¿por qué no? Es un piso más de la Navidad sobre el trineo de Santa Claus. Bueno, en realidad no es Santa Claus, es como un trineo de nieve. Muy bien. Y finalmente, de este lado del set, porque todavía faltan muchos sets, vamos a encontrar al robot. Un juguete típico de todas las Navidades, de todos los años. Nunca puede faltar un robot. Y claro, decorado con las típicas luces navideñas que van en nuestro árbol. Toma la mano de nuestro amigo el robot y toma las mejores fotografías, porque él, su corazón, vive gracias al espíritu de la Navidad. Algo increíble también, amigos, es que no solamente vamos a encontrar sets fotográficos, también algunas experiencias totalmente inmersivas. Ahorita vamos a entrar a una que se llama Ginger, que podemos estar dentro de una galleta de jengibre con muchas luces. Así que acompáñenme a ver qué encontramos. Cuando entramos aquí, lo primero que vamos a notar será un juego de luces y espejos y tú dentro de un túnel gigante de galletas de jengibre. Esto es precioso. Y espera a que la luz sea correcta para que puedas tomar tus mejores fotografías. Algo que no puede faltar es el árbol. El árbol de Navidad. Este árbol tiene adentro un secreto increíble. Aquí solamente vas a poder entrar de una persona a la vez, pero métete justo en el medio y disfruta de una experiencia fuera de otro mundo. También te recomiendo que si eres una persona que se marea, no lo intentes. Pareciera que hay miles y miles de esferas. Increíble, amigos. Recuerden, solamente puede entrar una persona a la vez por el espacio tan reducido. Bueno, algo que les tengo que mostrar sí o sí porque es de lo más popular aquí en esta exhibición es la famosa alberca de pelotas. Esta alberca invernal es justamente para que puedas aventarte y tomarte fotos totalmente inmersivas. No sabemos qué tan amplia vaya a estar, entonces vamos a aventarnos el salto de confianza. Así que, pues allá vamos. Así sí me dolió. No, aquí vas a poder tomarte todo este tipo de fotografías. Recuerda hacer tus boomerangs. Y además, algo que quiero recalcar es que esta experiencia de museo está inspirada en las experiencias de selfies de Nueva York y otros países. Y esta piscina de pelotas es una de las más importantes en los países. Y bueno, amigos, la magia no termina aquí porque también tenemos otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un puesto de limonadas atendidas por un increíble personaje totalmente invernal. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a poder aquí comprar? Le decimos limonada mágica. Es una agua de limón con fresa y arriba la burbuja que ven se le pone un extracto de algodón de azúcar. Cuando tú la ponchas está... Pasa ahí. Esto es totalmente mágico y te aseguro que a tus niños les va a encantar. También algo que vamos a encontrar aquí que también seguramente a los niños les va a encantar es que pueden pintarse su carita. Pueden ser el personaje que ellos quieran. Y maquillados por profesionales y todos los instrumentos están totalmente sanitizados por el cuidado de los niños. Tú explota tu imaginación. Y por cierto, por si se lo preguntaban, aquí no puedes comprar las cosas con dinero real. Tienes que venir al banco a cambiar tu dinero normal de humano por dinero totalmente navideño. Ven al banco porque necesitarás comprar algunas cosas que a continuación te voy a mostrar. Bueno, nosotros ya cambiamos nuestro dinero. De hecho, ustedes pueden ver que son fichas. Cada una tiene el precio. Por ejemplo, estas son de 50. Estas son de 5. Estas son de 20 pesos. Estas son de 10. Y así puedes ir cambiando tu dinero. Cada vez que quieras comprar algo, ven, cambia tu dinero aquí al banco. Y aquí está el dinero que solo es válido aquí. Y bueno, ustedes se preguntarán, Fabi, ya acaben los sets. ¿Esto es toda la experiencia? Pues no. Porque también nos vamos a encontrar actividades como brincar en un trampolín, lanzarnos sobre una resbaladilla de nieve, mucha comida que compartir y claro, la tienda de regalos. Y por qué no empezar primero nuestra parada brincando hasta la luna. Así que vamos a ver qué nos explican al respecto porque la verdad no tengo ni idea. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. ¿De qué se trata esta experiencia? Mira, esta experiencia es como que si estuviéramos en el espacio. ¿Gustarían subirse? Sí. Aquí entonces me tengo que subir con zapatos, sin zapatos. Sin zapatos. Nos podemos subir sin el cubrebocas. Igual si te quieres subir con tu cámara para grabar la experiencia, eres bienvenido. Nada más, ¿se quieren subir los dos o uno solo? Pues los dos nos subimos. ¿Por qué no? Así que vamos, vamos a brincar. Bueno, ya estamos aquí dentro de esta experiencia, lo cual es increíble porque si ustedes se fijan en cada brinco que ve, la luz rebotará. Y también tenemos de fondo estas increíbles escenas del espacio que nos hacen sentir de verdad totalmente inmersivas en ellas. Miren como la luz rebota en mis pies. En esta experiencia pueden estar chicos y grandes, pero sí te recomiendo traer calcetines porque podría respalar. Y la verdad es que es un poco complicado brincar, pero es una experiencia que podremos disfrutar todo el tiempo. Bueno, ya nos bajamos de este trampolín y también algo que no puede faltar en esta visita es una visita a la tienda de regalos. Aquí vamos a encontrar muchísimos souvenirs navideños como gorras, suéteres, dulces, incluso también disfraces. También vamos a poder encontrar las típicas y además navideñas para que nuestros niños se diviertan. Además de también algunos artículos para nuestra repostería de esta época. No te puedes ir sin comprar algo de esta increíble tienda. De hecho aquí ya les estoy enseñando los disfraces para los niños, que yo sigo insistiendo que cuando yo era niña no había disfraces para mí. Y pues esta atracción que vamos a visitar en este momento es una de las más pedidas en el museo. Y esto es el tobogán. Estoy un poco temerosa porque se ve que va un poco rápido, pero pues si los niños se están arrojando, pues ¿por qué yo no? Entonces vamos a subir. Ay, sí está complicado subir. A ver. No puedo. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Sí me resbalo, ¿eh? Ok. También algo muy interesante es que cuando nos arrojemos de este tobogán veremos luces. Así que vamos a sentarnos. Y listos. Allá vamos. Bueno, ya me bajé de la resbaladilla. Tú puedes venir a divertirte y sobre todo los pequeños porque es una actividad que les va a encantar. Y también algo que no podemos olvidar es que si tú ya tienes hambre podrás encontrar diferentes botanas desde palomitas dulces, de caramelo, de chile, papas, gomitas, helado. Pero también tenemos una zona de cafetería que está patrocinada por Auntie Daunty. Estos increíbles reposteros que nos darán delicateses como galletas navideñas, bombas de chocolate, hay malteadas, hay mamuts, hay también de los famosos K-Pops y sobre todo también hay café y chocolate caliente muy especial para la época. Te vamos a dejar sus redes sociales también para que vayas a ver su trabajo y no te pierdas de verdad de esto que está tan, tan delicioso. Y bueno, para terminar nuestra visita del día de hoy nos vamos a ir a esta última parada que es aquí donde escribiremos nuestros sueños. También les recordamos que esta experiencia es auspiciada por el Heraldo de México y cada semana todo lo que los niños, las familias, los adultos escriban aquí, todo esto saldrá publicado. Así que no podemos irnos sin dejar nuestros buenos deseos para todos ustedes que siempre nos están apoyando y siempre han querido ver lo mejor de la temporada. Así que ahí les va. Bueno amigos, esta fue nuestra experiencia aquí en Christmas Historias Mágicas. Recuerda anticipar tu visita y visitar su página de internet que te vamos a dejar aquí abajo para que compres tus boletos también. Recuerda que esto está adentro de la plaza Encuentro Fortuna y que los horarios son variados. Así que revisa sus redes sociales y ven a disfrutar. Además también como bono especial los lunes es Pet Friendly. Ven con tu mascota también a tomarte todas las fotos que quieras. Aquí abajito te dejamos las redes sociales de la exposición y de nosotros. Y recuerda, que yo soy Fabi Hernández y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más contenido de este tipo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos la mejor información de espectáculos, entretenimiento y estilo de vida. Subimos material interesante todos los días. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!